¿Qué es el capítulo 6 de Yoshua? Era una muralla que siempre se cerraba, pero ahorita en este momento no dejaron ni entrada ni salida para que no llegue a venir nadie de Amistrael sobre ellos. A Sheb le dice a Yoshua, yo te di en tu mano esta ciudad Yerijo, su rey con todo entero. Pero, ¿cómo va a ser la manera de conquistar? Ustedes necesitan darle una vuelta a la ciudad, toda la gente de la guerra, rodear a la ciudad una vez, durante seis días. Siete Kohanim, van a tener con ellos siete Shofarot, frente al arón de Hashem. Y el séptimo día le van a dar siete vueltas, van a tocar el Shofar, y ahí todo Amistrael junto van a hacer una teruá grande. Y en ese momento la muralla se va a tragar en la tierra. Como era cuadrada, caerse no se puede caer, se tragaba en la tara, y ahí ustedes van a entrar a la ciudad de Yerijo. Yoshua llamó a los Kohanim y le dice, ustedes agarran el arón de Hashem, y siete Kohanim van a cargar siete Shofarot, frente al arón. Le dijo a la gente, ustedes van a pasar y van a dar la vuelta sobre la ciudad. Y así fue, ellos agarraron con los siete Shofarot, pasaron, y les dijo a ellos, ustedes necesitan pasar, la gente de la guerra pasar de primero, van a tocar el Shofar. El último que pasa, que normalmente era la tribu de Edán, que era la que estaba hasta atrás de todos, para reunir lo que a la gente se cae, o la gente con miedo, ellos lo reunían y seguían. Ellos también van a dar la vuelta, y así se va a ir dando la vuelta todo el día. Dice, todos ustedes van a tener un Shofar, pero yo no les digo cuándo lo van a usar. Cada día es posible que usar. Cuando yo dé la orden, usan un Shofarot todos ustedes. Y así fueron dando el primer día, Yoshua dio la vuelta, después volvieron a la casa, volvieron y volvieron a dormir. El segundo día, y así durante seis días. El séptimo día, en Alotashahar, solo empezó el amanecer, empezaron a dar la vuelta las siete veces, pero este día, en vez de dar una sola vuelta, le dieron siete veces, rodearon la ciudad. En la séptima vez, los kohanín tocaron el Shofar, y ahí les dijo Yoshua al pueblo, toquen todos con su Shofar. Tocaron al Shofar, y les dijo Yoshua, pero esperen. La ciudad va a ser toda Kodesh para Hashem. Jerem no se puede tocar la ciudad. Todo va a ser para Hashem. Solo la casa de Rahab, como ya hemos hablado anterior, que le habían prometido que ella no la van a tocar. La casa de Rahab se va a quedar con su familia, pero todo lo demás es Jerem, no se puede agarrar. Todo va a ser oro, plata, cobre, va a ser para Hashem. El pueblo hicieron eso, tocaron el Shofar, hicieron una terúa grande, la muralla se cayó, todos entraron, agarraron la ciudad, hicieron todo para Hashem. Hombre, mujer, niño, niño, mayor, toros, cordero, todo fue, lo mataron. Y los dos Meraklim, inmediato le dijo a Yoshua, a los dos espías, que eran Pijas y Kalev, vayan a la casa de Rahab, sálvenla de ella, sáquenla de la ciudad para que nadie le vaya a hacer nada. Así ellos hicieron, la salvaron. La ciudad la quemaron, solo el dinero, el oro y la plata lo dejaron para Hashem, el oro, cobre y hierro, y a Rahab la salvaron. En ese momento, Yoshua juró, Yoshua dijo, que sea maldita la persona que va a llegar a construir esta ciudad, el que la llegue a construir la ciudad, con su primer hijo va a empezar y con el último va a terminar. ¿Qué quiere decir? Que los aliens van a fallecer todos sus hijos. Más adelante, la vi cuenta sobre alguien que intentó hacerlo y se cumplió esta maldición. Hay aquí algo, un punto un poco difícil. ¿Por qué Yoshua cuando le dice al pueblo, le dijo, ustedes agarren el Shofar y yo les aviso cuando tocar el Shofar? Si Yabro Olam le dijo que el séptimo día va a ser cuando se va a tocar, ¿por qué no se los dijo de una vez? ¿Por qué los dejó así? ¿Por qué no se los dijo de una vez? Van a tocar el Shofar el séptimo día. De aquí se ve algo fuerte. Cuando la persona hace algo durante mucho tiempo para llegar a un resultado, si la persona sabe que va a tomar tiempo, entonces él cada día dice, bueno, mañana lo voy a hacer mejor, mañana lo voy a hacer mejor. Es mucho mejor saber, cada día pensar, bueno, tal vez hoy logro hacerlo bien. Entonces la persona lo hace con más ganas, cada día ellos venían, puede ser que hoy sea el día de la conquista. Entonces venían con todas las ganas, con tefiló, de manera completa. Entonces cada día fue un día por sí solo que van. Cuando la persona hace cosas que toma un tiempo, siempre es mejor ver cada día que este es el día principal, el día importante para hacerlo de mejor manera.